Fue la NASA quien probó dos unidades del Renault 12 de serie para transformarlos en eléctrico en la década de los 70 durante la crisis del petróleo. El día de hoy es muy importante que te quedes hasta el final porque te tengo unos datos que son impresionantes. El Renault 12 es uno de los autos más populares y apreciados por todos los argentinos. No hay nadie a quien no le pueda gustar el Renault 12 o por lo menos tenerle un poco de respeto. Se lo puede encontrar por miles de ciudades y pueblos. Es un vehículo bastante barato, lindo y fiel y por eso es de los más buscados en la venta de autos usados. Los primeros bosquejos del Renault 12 comenzaron en Francia en enero de 1964 cuando la empresa ideó un modelo que fuera un intermedio entre el Renault 8 y el 16. Desde entonces y hasta el día de hoy, este vehículo se ha extendido por todo el mundo, en particular en Brasil y Argentina. Así que por la misma razón de que es un auto tan querido por muchos de nosotros, hoy te traigo 5 datos increíbles del Renault 12. Número 5. Dacia 1300 Como sucedió con Seat y Fiat, varias marcas europeas fueron representadas por otras en sus respectivos países. Así ocurrió con Dacia, que tras la cortina de hierro vendió modelos de Renault desde mediados de los 60, con el Renault 8 como producto inicial. Pero el verdadero éxito del Dacia llegó con el 1300, un clon del Renault 12 que incluso llegó a armarse con partes importadas de la planta de Santa Isabel Córdoba. Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en Francia o Argentina, donde el 12 apenas tuvo una versión sedán y una familiar, el modelo de Dacia incrementó esa oferta con el paso del tiempo. Algo así como lo que pasó con el Ford Falcon acá en Argentina. Al no ser creaciones de Renault, es lógico que Ica primero y Renault Argentina después no sumaron estas variantes. Algo bastante lamentable y confuso de por qué no se desarrolló y se vendió acá, ya que podrían haber incrementado muchísimas las ventas del Renault 12 en nuestro país. Me encantaría que me digas en los comentarios si te gustaría tener un Renault 12 doble cabina. A mí la verdad que me ha gustado muchísimo. Número 4, el primero de todos. El Renault 12 le dio la posibilidad a una gran parte de la familia argentina de acceder a su primer 0 kilómetro. Es por esta razón que le tienen un cariño a esos recuerdos imborrables que le dio este tremendo autito. Las especificaciones lo decían claramente. El vehículo tiene que ser económico y no muy sofisticado, con un espacioso interior y un buen arranque. Será suficiente con un motor pequeño. Tiene que ser fácil de producirse para poder ser realizado en todo el mundo. También tiene que ser fiable para la exportación, aunque lo suficientemente cómodo para satisfacer al mercado francés. Se deberá poder utilizar como base para múltiples combinaciones. Estos fueron los objetivos y los propósitos para la creación de este hermoso Renault. Número 3, Renault 12 y su secreto más insólito. ¡Guau! ¿Qué es lo que te voy a comentar ahora? Escucha bien, en los años 70, el Renault 12 era el modelo francés más internacional. Producido en Australia, Sudáfrica, Chile, Uruguay, Canadá, Colombia, Venezuela, México, Irán, Costa de Marfil, España, Irlanda, Madagascar, Marruecos, Portugal. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. La expansión fue tal que tras el cese de producción en Europa, continuó fabricándose bajo licencia en algunos países de economías emergentes. Pero antes que esto suceda, el Renault 12 tuvo una versión eléctrica. Sí, como escuchaste bien. Y no, Tesla no tuvo nada que ver con esto. Fue transformado en los años 70 por encargo del gobierno de los Estados Unidos. Fue la NASA quien probó dos unidades del Renault 12 de serie para transformarlos en eléctrico en la década de los 70 durante la crisis del petróleo. La guerra del Yom Kippur en 1973 que enfrentó a Israel con Egipto y Siria desató una de las primeras crisis económicas en el mundo occidental. Fueron bautizados estos autos como EVA Metro y funcionaba gracias a 19 baterías de plomo ácido de 6 voltios ubicadas en el baúl y también bajo el capó donde originalmente iba el motor a combustión. La NASA adquirió dos vehículos de la marca francesa, uno de color marrón del que no se conoce su paradero y otro de color blanco que estampó contra un muro en una prueba de choque. Las baterías del Metro tenían una vida útil en torno a los 45.000 kilómetros y tardaban 6 horas en cargarse en una toma doméstica de 110 voltios. El motor generaba una potencia de 10 kW, equivalente a 12 caballos de vapor. Muy poca energía para desplazar un peso de más de 1.400 kilos sin contar a los ocupantes. Aún así, el Renault 12 Metro causaba sensación como lo demuestra el hecho de que fue uno de los coches que participó en el desfile presidencial de Jimmy Carter cuando tomó posesión del cargo en 1977. Ahora, más de 40 años después, se sabe que sobreviven al menos dos. Uno, el que desde principio de año está en manos de Eddie, está siendo sometido a un proceso de renovación. Y vamos con el número 2. Le pisó los talones al Falcon, ojo con esto. Sí, yo sé que no tiene nada que ver un auto con el otro, pero los dos sedanes familiares tenían el mismo objetivo, ser el auto de la clase media trabajadora. Es por esta razón que la impresionante cifra de 444.045 lo convierten en el tercer auto más vendido en la historia de Argentina. Luego le sigue el Ford Falcon y después el Peugeot Yamado 504. Muy pronto voy a hacer un video del Peugeot 504 que es uno de los autos más queridos por mí y mi familia. Número 1. Alpine. Para la década de 1970, el Renault 12 se consideraba el representante de la clase media argentina. Gracias a cualidades como la comodidad, solidez estructural y robustez. Sin embargo, le faltaba potencia. Y para completar esto, no existía una opción de alto performance. Había llegado el momento de crear una versión deportiva. Y en vez de realizar onerosas inversiones en modificar tapa de cilindro, múltiples pistones, levas, entre otras piezas, se acudió a la casa matriz. En Europa, Renault había obtenido excelentes resultados con el propulsor Alpine de cámaras hemisféricas, equipado con dos carburadores horizontales y mayor compresión, montado en el Renault 5 Alpine. Este pequeño bólido había participado con dicha planta motriz en el Rally de Monte Carlo, donde perdió por muy pocos segundos frente a un Porsche 911 Carrera Turbo. Durante el desarrollo, se buscó utilizar la mayor cantidad de componentes del Renault 12 normal. No había forma de cambiar las relaciones de caja de cambios, ni aumentar las dimensiones de las ruedas, porque esto aumentaba los costos más allá de lo previsto. A la tapa Alpine, proveniente de Francia, le fue agregado un carburador Solex de 34 milímetros y doble boca, con pistones importados, múltiple de escape y sistema de admisión, rediseñado para un mejor llenado y salida. Pero manteniendo los 1.400 centímetros cúbicos de cilindrada, añadiendo una leva con otro cruce, se obtuvo una potencia de 110 caballos de fuerza, logrando unas cifras de aceleración dignas de un automóvil versión deportiva y alcanzando una velocidad de 175 kilómetros por hora. La tapa de cilindros Alpine estaba fabricada en aleación de aluminio e incorporaba válvulas de gran diámetro en forma de V, logrando junto con la cámara de combustión hemisférica el rendimiento deseado para el vehículo. Dentro de su performance, este modelo lograba acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 11.1 segundos y recorría 1.000 metros en aproximadamente 33 segundos, con partida detenida. Un Renault 12 convencional, en cambio, aceleraba de 0 a 100 kilómetros por hora en 15.3 segundos. Hasta acá llegó este largo video del día de hoy. La verdad que unos datos que a mí me volaron la peluca. Larga vida al Renault 12. Ojalá un auto que siempre esté vivo, tanto en recuerdos como en las calles de nuestro país. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! Se volvió a romper. El mecánico dice que es el territorio de Apunde, y que para cambiarlo hay que perifilar todos los rembos. Y eso me sale Sofo 115 más a la mano de obra. ¿A vos qué te parece? Está en precio. ¿Qué querés que te diga? ¿Hace tanto que no voy a un taller? Yo tengo un 12. Renault 12. El auto más querido del país y la mecánica más robusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.